Hola, por acá los saluda Natalia e Isabel y bienvenidos a una nueva cápsula de Expansión Musical. Y bueno, acaba de salir un nuevo podcast, una nueva conversación viral de Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, para el canal del influencer boricua El Tony. Si hay algo bueno que tiene Bad Bunny es que se distingue por darle exposición y grandes oportunidades a su gente. A sus compatriotas boricuas y usualmente en este tipo de entrevistas realizadas por boricuas es en las que al cantante se le ve más relajado y contestando las preguntas de una forma aún más genuina de lo usual porque probablemente se siente que conecta con sus raíces, con Puerto Rico. En la entrevista se habló de varios temas, realmente no se ve ni como una entrevista, se ve como una conversación entre amigos. Pero una de las partes que más está comenzando a llamar la atención en las redes sociales es cuando se le pregunta a Bad Bunny sobre el tema Vaticano, el tan controversial tema Vaticano, en el que se sabe que el cantante critica directamente a las personas creyentes y realmente es como una crítica social mitad burla a las personas creyentes, específicamente si vemos el video y escuchamos la letra específicamente a las personas cristianas. Y obviamente comenzando por el título de la canción, Vaticano, obviamente está haciendo alusión a la rama católica cristiana. En la entrevista, el artista menciona específicamente los versos de la canción en donde dice para creer en Dios no hay que ser ministro y ningún hombre en la tierra tiene derecho a juzgar en el nombre de Cristo. Durante toda mi carrera he visto críticas o más comentarios negativos en cuanto a parte que sí de Dios. Y obviamente como cristianos sabemos que no podemos estar por ahí señalando a la gente. Realmente a veces hay personas que dicen ser cristianas y hacen esto creyendo a lo mejor que de alguna forma esto los va a acercar a Dios a las otras personas cuando realmente muchas veces esto lo que hace es alejar. Y recordemos que también la Biblia manda a juzgar con justo juicio y a que también primero examinemos nuestra propia vida antes de estar juzgando a las demás personas. Eso es algo muy importante que yo creo que muchos cristianos olvidan. Y que a veces también existen personas que dicen ser cristianas y al juzgar a personas como por ejemplo Bad Bunny que tienen una vida pública tan expuesta en donde podemos ver públicamente todo lo que hace mal etcétera pues por su trabajo porque es una figura pública. Yo pienso que a veces hay cristianos que juzgan este tipo de figuras porque de alguna forma el hacer eso los hace sentir a ellos moralmente superiores. Y se les olvida que si su vida fuera igual de pública también pudieran haber muchas cosas que se pudieran criticar de su propia vida. A veces yo pienso más en mi familia, en mi mamá, mi mamá es creyente. A veces me preocupo más la gente alrededor mía que pueda a veces comentar y sentirse que quieran comentar para atrás. Sin embargo un detalle importante es que Bad Bunny menciona que las personas cristianas específicamente a las que también se está refiriendo en la canción lo señalan como si supieran exactamente qué es lo que Dios encuentra bien y qué es lo que le agrada a Dios. Ningún hombre en la tira tiene el derecho a juzgar en nombre de Cristo porque eso es lo peor papi te señalan como si fuera el dedo de Dios. Como queriendo decir que nadie sabe lo que realmente le agrada a Dios, ni siquiera esas personas. Cuando si nos estamos refiriendo al Dios del cristianismo, a Jesús, a la Biblia y al Dios de la religión que él está atacando, del que se está burlando con la canción de Vaticano o específicamente se está burlando de sus seguidores. Pues si estas personas le están corrigiendo algo basado en la Biblia pues realmente sí es la palabra de Dios. Sí están diciéndole lo que le agrada a Dios y lo que no. Y sí lo están corrigiendo basado en lo que Dios quisiera para la vida de los seres humanos. O sea, no es algo inventado. Claro, siempre y cuando sea un cristiano que cumpla con los requisitos que mencioné en un principio que no sea un hipócrita y que sea un cristiano que tiene un discernimiento correcto de la Biblia pues entonces sí se puede decir que sabe lo que le agrada a Dios y lo que no. Ah, Dios repudia eso. A Dios no le gusta. ¿Qué sabe tú? A Dios no le gusta a Dios. Está ni quieto, brother. A ti el que no te gusta y por algo será. El Dios mío es un Dios bueno. A menos que para Bad Bunny Dios no sea el Dios de la Biblia ni sea Jesús y para él Dios es otra cosa. O sea, para él lo que la Biblia dice no es la verdad y el Dios del que habla la Biblia no es real y por eso entonces dice que estas personas cristianas que lo corrigen no saben lo que verdaderamente quiere Dios porque para él ese no es Dios. Y personas que tengan la misma línea de pensamiento que Bad Bunny o que al escucharlo pueden comenzar a pensar igual realmente nos pueden decir pero es que como yo sé que lo que dice la Biblia es real y es que existen varias evidencias alrededor de la historia que comprueban que la Biblia es verdadera. Por ejemplo, la Biblia está compuesta de 66 libros escritos en tres continentes en tres idiomas diferentes a lo largo de un periodo de casi 1500 años por más de 40 autores originarios de diferentes contextos sociales. Sin embargo, la Biblia sigue siendo un libro unificado de principio a fin que no se contradice a pesar de todos estos autores distintos que escribieron en él por miles de años. Otra evidencia son las profecías. A diferencia de las profecías de otros libros religiosos o de hombres como el famoso adivino Nostradamus, las profecías bíblicas son súper detalladas. En el Antiguo Testamento específicamente, muchos años antes de que naciera Jesús, se profetizó dónde nacería Jesús, cómo moriría y el hecho de que luego resucitaría. Además de todo esto, la Biblia detalla hechos históricos que mediante pruebas arqueológicas y escritos extra bíblicos se ha demostrado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son verdaderos. De hecho, todas las pruebas arqueológicas y manuscritas que respaldan a la Biblia la convierten en el libro mejor documentado del mundo antiguo. La Biblia ha sufrido más ataques e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Lo han tratado desde los primeros emperadores romanos, dictadores comunistas, ateos, etc. Sin embargo, la Biblia ha resistido el ataque constante a través de la historia y continúa siendo hoy el libro más publicado del mundo, a pesar de que su contenido sea contrario y rete muchos elementos de la cultura popular de la actualidad. A lo largo de la historia, ateos y agnósticos han considerado que la Biblia es un mito, que es mitológica, pero la arqueología ha confirmado que es histórica, que la Biblia no es un mito. Los detractores de la Biblia han considerado sus enseñanzas anticuadas, pero los conceptos morales y jurídicos que presenta la Biblia han influido positivamente en las sociedades de todo el mundo, como por ejemplo, influyó en la creación de la Constitución de los Estados Unidos, siempre aclarando que habría una separación de iglesia y Estado en las leyes de la nación, claro, pero eso no quita el hecho de que la Constitución de Estados Unidos, el país que ha sido símbolo de libertad para millones de personas alrededor del mundo, tiene conceptos morales y jurídicos inspirados en los que enseña la Biblia. Y esas son solo algunas de las evidencias por las que los cristianos creemos que sí, que el Dios que relata la Biblia es el verdadero, el único y el verdadero, y que Jesús es Dios. Pero es curioso que alrededor de la historia, no solo en la actualidad, con esta canción de Vaticano que estamos hablando, esto es algo que se ha repetido por los siglos de los siglos, personas que no son creyentes o que quizás no creen en el cristianismo, dicen que no creen, pero sin embargo, el cristianismo y Jesús es el punto en el que se enfocan para atacar o para tratar de encontrar argumentos para contradecirlo. Algo que te deja pensando en por qué, por qué siempre es el cristianismo la religión que eligen para tratar de encontrar argumentos en contra y por qué no otra de tantas religiones que hay en el mundo. Pero en fin, cuéntenme ustedes su opinión en los comentarios, qué creen de lo que explicó Bad Bunny, qué opinan de la letra de la canción. No olviden ayudar al canal dándole like a este video, suscribiéndose y dándole click a la campanita, para enterarse cada vez que subimos nuevo contenido. Y no olviden seguirnos también en Instagram y Facebook como Expansión Musical.